Es uno de los centros que a nivel nacional se viene destacando. Son centros en los cuales la administración central hace, y obviamente cuando decimos esto, estamos hablando de todo el apoyo del gobierno nacional, porque los recursos a nosotros nos los habilita obviamente economía, y obviamente tenemos el apoyo de lo que es toda la parte legislativa y toda la parte de gobierno. Bueno, nosotros en Maldonado, varios los millones de dólares que se han puesto en beneficio de todos los pacientes, y que tenemos que hablar no solo de ACE, sino que son nuestra base, pero sino que se han beneficiado del sistema entero, del sistema de salud entero. Nosotros queremos destacar grandes cosas en Maldonado, y que se ha traducido todo eso en gestión, y está bueno las cosas demostrarlas. Nosotros venimos a dar apoyo a los equipos de gestión, porque nosotros estamos convencidos que nosotros tenemos que dar datos, y tenemos que responderle a la ciudadanía, y voy a decir esto con mucho respeto, y no llevarnos por chimentos, me dijo fulano, me dijo sultano, y cuando quiero ver no hay nada o hay algo en una red social, escrita como una queja y se toma como para hacer, y eso desprestigia, que es lo que no nos puede pasar, a los equipos de técnicos y profesionales que están trabajando en todos estos centros de salud, como ahora se los vamos a destacar, porque en realidad vienen realizando todos los funcionarios del hospital y de la zona de Maldonado, desde el primero al último, vienen desarrollando una tarea en pos de ACE, que es como les digo, tenemos que entrarla a destacar. Nosotros por Maldonado, se ha incorporado, como todos ustedes sabían, un problema enorme que tiene Maldonado, siempre está referido hasta por el número de siniestros de tránsito y accidentes que hay, sobre todo en verano, y porque la población de Maldonado, que nace tenemos arriba de 75.000, o sea que estamos hablando de que es uno de los lugares en el interior que más marca, ya sé, es un hospital que se pudo poner un tomógrafo, un tomógrafo de última generación, que eso evita que el paciente lo tenemos que estar trasladando desde un centro cuando llega al hospital, porque es uno de los primeros centros a veces en caer, que había que trasladarlo hacia otro medio, lo que implica coordinar ambulancias, retrasar el estudio. Hoy en día, este hospital cuenta con uno de los mejores tomógrafos que tiene el país en plaza, y que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, y que ha aumentado una producción arriba de mil, mil y pico de estudios mensuales, se imaginan lo que eso significa a nivel de los pacientes y la gestión del hospital. Este hospital, Maldonado, no contaba con radiología propia, la radiología se realizaba en medios afuera, que cuando nosotros realizamos una auditoría de gestión, que hicimos una auditoría que se hizo muy profundo de toda la unidad Maldonado-San Carlos, había arrojado como grandes alteraciones, lo cual están todos esos en los procesos, ya se corrigió que el hospital tiene la radiología propia como tiene que ser. Empezó a realizar las cirugías de hospital de día que no se realizaban. Se puso el cueva las torres de las paroscopías. Estas son cosas que a veces los pacientes no lo ven, pero es cuando uno entra a un bloque quirúrgico, tienen torres de la paroscopía nueva, tienen los arcos en C nuevos, que son las imágenes de radiología para poder operar, las camillas nuevas, se mejoraron los bloque quirúrgicos, se hizo sala de parto al igual que en el medio privado, o sea que nuestros pacientes pueden llegar a tener los niños con la sala de parto, con la sala de nacer. Empezaron el servicio de internación domiciliaria, están empezando a trabajar los cuidados paliativos que no existían. Se instaló en Maldonado un laboratorio de biología molecular, de técnicas de PCR, para que no estar demorando las idas y las entregas hacia Montevideo, que iban de acá hacia el hospital Pasteur, se hizo adentro. Se agregaron ambulancias especializadas nuevas en el departamento. Se puso minibus para trasladar los pacientes nuevos. Empezamos a instalar el servicio SAME 105, que se empezó a instalar en el bañario La Capoeira, que quedaba afuera, y se puso puerta y atención de urgencia a las 24 horas, tanto en La Capoeira como en Bañario Buenos Aires, y que está funcionando con total normalidad. Ahora estamos en los procesos de los cambios edilicios, que no es que sean secundarios, se tienen que realizar para acomodar, pero lo importante es el servicio, y el servicio de la ambulancia, las 24 horas, que ya pusimos la primer pata en el departamento de Maldonado, que fue un pedido siempre muy solicitado. Las mesas quirúrgicas, las mesas quirúrgicas se realizaron nuevas. Un tema importante, y que hace poco estuvo en boga, el tema de la mamografía. Acá se hacía mamografía en forma analógica con dos equipos, en el cual los dos equipos tuvieron una ruptura, repararon, pero se hizo una inversión muy grande, que pasó los 2 millones de pesos, de poder digitalizarlo. Estamos aumentando con eso, la capacidad de imagen, o sea que no se está viendo de una manera, como antes había que levantar la plaquita, se está viendo la imagen en forma digital, eso lo revisan en el Instituto Nacional del Cáncer, los mejores técnicos que tiene el país, mediante lo que se llama un proyecto Nodo, que viaja la imagen y se pueden confirmar, y se están realizando, tanto en Pan de Azúcar como en Maldonado, y están funcionando. Es falso que eso no esté funcionando. Uno si entra a trabajar en cada uno de los lugares, tuvimos que hacer una intervención, y esto también lo voy a hacer con mucho respeto, nunca nos gustó hablar así hacia atrás, nos hemos encontrado desgraciadamente con una salud muy tercerizada a nivel de Maldonado, que ahora la pudimos incorporar y tratarla como propia, con más servicios a nivel del hospital, que se está viendo en números concretos, de 21 millones de pesos que se gastaban en traslados, en el hospital, hacia sectores de afuera, hoy en día se están pagando 8, y tenemos que pensar que los precios aumentaron. Estamos hablando de números reales. En el centro de terapia intensiva, que se gastaban arriba de 20 y largo de millones, 28 millones, salieron 12, o sea que A se está resolviendo absolutamente todo. Aumentamos notoriamente los números de resolución quirúrgica de los pacientes, o sea que los pacientes están operando dentro del hospital. San Carlos, Maldonado San Carlos, para hablar de lo que significa la unión de los dos lugares. Esto fue un proyecto que en un momento se ve que se pensó que podía funcionar, la unión de los centros asistenciales, lo cual está bien pensarlo, como gestor de salud a veces uno tiene que entrar a ver cómo puede maximizar. Acá, como ustedes saben, en el año 2016 se llevó adelante esa unión, en la cual queda todo bajo una unidad única. Bueno, a nivel del directorio, que esto ha salido a pedido de los propios vecinos de la localidad, hemos venido una tarde y nos hemos reunido con ustedes, hemos reunido con funcionarios, después de referentes locales, como veo a Darío que está allí en el fondo, también hemos estado trabajando el tema. Se ha evaluado todo este tiempo y hemos visto que no ha sido una unión que haya sido efectiva. En primer lugar, porque socialmente no está bien vista, nosotros no nos llevamos siempre por los comentarios, digo, siempre porque lo que se hace es venir a hablar, como estamos haciendo ahora. Pero después hemos visto que la unidad de San Carlos se ha visto a veces un poco con menores recursos, ¿verdad?, debido a la unión. O sea que nosotros estamos convencidos y estamos presentando en esta próxima rendición de cuentas, ya que San Carlos sea un hospital independiente, a la vez de lo que es Maldonado. Maldonado, obviamente, el hospital de Maldonado pasa a ser el centro, es la cabeza de referencia del departamento, como ocurre en todos los departamentos del interior y ocurre en Montevideo. Hay hospitales que son referentes, que tienen mayor nivel de tecnología. Ejemplo, Maldonado tiene el tomógrafo, ¿no? Maldonado tiene un CTI, tiene un nivel más alto de complejidad. Pero este hospital consideramos que tiene que volver a ser un hospital independiente, por definición, cuando uno entra en cualquier definición de la Organización Mundial de la Salud, tenemos puerto de urgencia y emergencia, tenemos internación, tenemos bloque quirúrgico, tenemos laboratorio, tenemos rayos, eso se define como hospital. Y bueno, ya estamos procediendo con todas las partes administrativas para hacerlo y que empiece a manejar su propio hospital. ¿Cómo nos tenemos que organizar en Maldonado? En Maldonado nos tenemos que organizar de la siguiente manera, por cómo es las características territoriales. No todos los hospitales pueden tener todo, menos cuando estamos a 11, 12 kilómetros de diferencia. Nosotros sabemos que el hospital de San Carlos tiene la internación, tiene bloque quirúrgico, que quiero destacar una cosa, este hospital prácticamente no operaba antes de asumir esta dirección. Este hospital no realizaba, digo, muy poquitos procedimientos quirúrgicos. Hoy en día tiene una producción de bloque quirúrgico que el promedio son 48 cirugías mensuales. Y quiero destacar que, por ejemplo, acá se centralizó lo que es la traumatología. Se puso en práctica bien, se lo equipó para poderlo hacer. Se está trabajando en el proyecto de todo lo que es pared abdominal por vía la paroscópica que se está resolviendo en este lugar. O sea que es un bloque quirúrgico que pasó a ser netamente productivo. Otro punto importante que tiene este lugar es el centro oncológico. Centro oncológico que también hoy nosotros consideramos de orden destacar la profesionalidad con que el centro oncológico viene trabajando. Porque también hubieron rumores de prensa como que había un centro que estaba sin funcionamiento. Yo quiero destacar la actuación que llevan adelante y a todo el equipo que está trabajando en oncología, tanto la doctora Adriana Córdoba como Karina Abril, y en ellos a todos los funcionarios que están dentro, en la cual es un centro que viene, si uno viene con los datos firmes, el centro viene siempre aumentando el número de consultas y de tratamientos que viene realizando. Viene trabajando, si ustedes ven la gráfica, en forma ascendente. Perfectamente bien se las vamos a publicar para que vean el número de pacientes que se están haciendo. La consulta oncológica en el lugar, como también están realizándose los tratamientos de hospital de día quirúrgico, la famosa quimioterapia que se vienen realizando, y eso evita que no se tengan que estar trasladando. Y son los referentes a nivel de todo el departamento de Maldonado. O sea que es algo que se hizo para potenciar esta zona, y así lo vamos a cumplir, y esto va a seguir. Este centro oncológico tiene un debe, que es el del tema del acelerador lineal. El acelerador lineal para poder hacer radioterapia, que todos sabemos que es un proceso que va a terminar instalándose. Nosotros ahora en ACE estamos instalando tres aceleradores lineales que se habían comprado en la gestión anterior, cuando nosotros asumimos habían perdido hasta la garantía, porque no se habían instalado, estaban puestos en cajas. Ahora los estamos instalando. El poder instalar esos equipos nos llevó a que se tenía que comprar resto de equipamientos por varios de cientos de mil dólares por aparato para poderlos poner en marcha. Se compró un auto que no tenía ruedas, no tenía batería, y le faltaba una parte del motor. Bueno, se tuvo, se completó. Hubo que hacer obra idilicia, que se está trabajando en el Pereira Rosel para hacer los búnkers donde están ubicados. O sea que se están instalando esos equipos. La pandemia paró porque vienen de Estados Unidos para poder realizar, y estas compras vienen del extranjero, se pueden imaginar. Eso se está colocando. Había por ahí escrito que para San Carlos iba a venir el viejo acelerador lineal de Pereira Rosel, lo cual para nosotros es antiético hacerlo, porque es un equipo que la propia División de Energía Atom, el Ministerio de Industria y Energía, no lo considera acto, o sea que hay que pensar en un equipo, incorporar un equipo nuevo como se necesita. Esos procedimientos son procedimientos que obviamente hay que hacerlo siempre con parte licitatoria, o bien conveniados a nivel del Estado, lo cual lleva tiempo. Lleva tiempo, pero sí destacar que eso hoy implica que la radioterapia nace con la instalación de estos equipos, la estamos mejorando a nivel nacional. Va a implicar un tiempo de traslado, sabemos que sí. Sabemos que hay que continuar esa política de Estado, de ir mejorando este centro oncológico, y que va a haber que empezar para adquirir la radioterapia. Pero hoy en día destacar, ¿verdad? El Centro Oncológico del Este porque viene funcionando de una manera muy buena, muy segura, muy profesional. El propio equipo que tiene, que cuenta Maldonado de Oncología, hoy me comentaban que ellos en un medio privado hasta trabajan para la cátedra de Facultad de Medicina, lo cual denota la importancia y el valor del recurso humano que tenemos dentro. De hecho, hoy a ustedes vienen para Maldonado cuatro ambulancias, se entregó el año pasado una ambulancia nueva a este centro, la Renault Master que está afuera, y hoy se está entregando otra unidad, que bien los compañeros de la Comisión Interna y los choferes nos venían solicitando que se necesitaba. Se está entregando otra unidad, cero kilómetro, está una camioneta para traslados, como nos solicitaron el otro día. O sea que nosotros vamos a hacer una distribución de recursos entre los dos hospitales, en el cual lo materno infantil va a quedar en el hospital de Maldonado. La parte traumatológica, oncológica e internación queda en este centro. Este centro vamos a tener que darle un apoyo para la puerta de urgencia y emergencia en lo que implica el laboratorio de 24 horas, que ya los equipos de dirección se pusieron a trabajar para que empiece a funcionar el hospital, el laboratorio, las 24 horas. Lo mismo la radiología, las 24 horas, para que no se estén trasladando. Imaginología que también se digitalizó, que lo quiero destacar, que tampoco este centro lo tenía en forma digital. Hoy le vamos a entregar una ambulancia a Iguá, que va a entregar todo nuevo, todo cero kilómetro. Y vehículos que van a entrar en los planes recambio, o sea que eso todos los equipos de dirección tienen que saber, que tienen que estar con flota, siempre con los servicios oficiales como tiene que ser, y tiene que también realizarse los cambios en los tiempos de vida para no perder las unidades. Se está entregando en Iguá, se está entregando en Triápolis, se está entregando en Pan de Azúcar, y se está entregando otra nueva para San Carlos que se estaba pidiendo. Se está trabajando en Salud Mental, el día martes de la semana que viene está viniendo el director de Salud Mental, que está trabajando con este centro, que es un centro modelo, y tenemos que potenciarlo un poquito más, porque es efectivo. Siempre hay un problema que es el paciente judicializado o social cuando un juez lo manda, en el cual pasa aquí, pasa en el Vilar de Boi, pasa en todos los centros hospitalarios, que esos pacientes hay que tenerlos, eso nos pasa a nosotros, es un tema judicial, pero se está trabajando en esto y se está trabajando en un muy importante proyecto en conjunto con la Intendencia de Maldonado para el tema de las adicciones, para empezar a trabajar en conjunto ACE, Intendencia de Maldonado, para poder ir dando soluciones a todo el departamento. A que sí que de nuestra parte, el apoyo a todo el equipo de dirección que sigue de esta manera. A que sí que sigue de esta manera.